Habla de la calle pero aquí no te vimos Fou, fou, ja Pau, 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 ya Habla de la calle pero aquí no te vimos Salimos a buscar, luego lo divirtimos Dimos 4-4, yo no tengo amigos Juego solo, no confío Primo, 180, buscando lo mío En el paro, pero bendecío Ojo abierto, corazón vacío Que te juro que no son reales